Sí, la palabra dice, uno de los mandamientos principales que Dios nos ha dejado es amar al prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a ti mismo es desprenderte, es tú ponerte en el lugar de esa persona. Cumplir con este mandato divino establecido en las santas escrituras es la misión de MISER. ¿Qué significa MISER? Ministerio, siervo de Cristo ascendiendo al reino. Su objetivo es ministrar, servir, restaurar, sanar, llevar, como lo dice su nombre, llevar el mensaje de Dios a las demás, a aquellas personas necesitadas. Se trata de una iniciativa de miembros de la Iglesia Alabanza de Nuestro Señor Jesucristo, que más que predicar el Evangelio, busca ayudar a personas de escasos recursos a través de visitas a hospitales, asilos y lugares marginados, para ser beneficiados con medicamentos y alimentos. Principalmente tomamos los nombres de los niños, los llevamos en oración y llevamos una palabra de fe, porque la palabra dice que el verdadero Evangelio es ese, ir, predicar la palabra y ayudar al prójimo, tú sabes. La palabra nos insta a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros tratamos, tú sabes, de ser instrumento para el Señor, para llevar su palabra y darle una palabra de aliento, y no solo una palabra de aliento para su alma, sino también para ayuda, en la medida en que podamos. El ministerio se encarga de ministrarle a las madres, a los pacientes, sangre, si lo amerita. Nosotros tenemos un banco de donantes que pertenecen, miembros de la misma Iglesia. Tenemos medicamentos que nos son donados también. También podemos ayudar a las madres con recursos económicos para el pasaje, para trasladarse. Más de tres años de servicios y unas 20 personas integrantes aseguran su objetivo es extender el reino de Dios a través de ayuda y servicio al prójimo. Porque cuando uno llega, ellos se sienten agradables, se sienten tranquilos, nos escuchan. Entonces, a pesar de no conocernos, nos escuchan. Y cuando tú escuchas a una persona es porque tú te interesas. Y ellos quedan, mira, tranquilos, agradecidos, los visitamos dos o tres veces. El sustento de este ministerio depende de donaciones, lo que les permite bendecir a otras personas de escasos recursos. Aunque cuentan no es tarea fácil, los resultados aseguran son motivos suficientes para seguir adelante. Es con donaciones que obtenemos los recursos. Muchas veces del mismo ministerio, otras veces otras personas que están fuera de la Iglesia y dentro de la Iglesia también. Hemos tenido muchos resultados porque servir es maravilloso. A pesar de tú tener tus necesidades y de tú tener tu vida, que tú tienes algo que llevarle al otro, llevarle el amor de Cristo. Decirle a una madre, tu niño se puede salvar. Buscar un medicamento. Oye, cuando nosotros logramos conseguir un medicamento, conseguir una silla de ruedas, cuando logramos conseguir unas varillas como logramos para un joven en el Darío Contreras, eso para nosotros es algo que nos llena de satisfacción. Entre otros testimonios, cuentan el caso del niño José Luis Pérez, de cinco años, quien padeció de una severa alergia en su cuerpo. Una vez que el ministerio Míster llega a la maternidad y ve el niño, entonces ellos cogieron el caso desde el principio, desde el comienzo hasta el final. Ellos fueron los que se hicieron cargo de los medicamentos. Los publicaron por vía de Dios, le publicaron, le dieron seguimiento, entonces aparecieron personas que Dios los tocó su corazón y cooperaron con los medicamentos. Y cuentan, un milagro operó en la vida de este pequeño. El niño duró 15 días dentro de un moquitero, donde decían que el niño no se salvaba, una fiebre constante que llegó hasta que salió del hospital. O sea, el niño se empapaba cada día, había que bañarlo todo el día con agua planeta y cambiarle la sábana cada media hora. El niño decían que no se salvaba. Pero por vía de las oraciones, Míster invocó a través de oraciones de Míster y a través de oraciones de más iglesias. Yo hice el milagro porque Dios tocó a los médicos. Sin embargo, para Míster, es prioridad lograr que después de obtener la sanidad, opte por confesar el Evangelio de Jesús. Esa es la mejor paga que tenemos. El que una persona reciba una ayuda o reciba una sanidad y dé gloria a Dios por eso. Ya ese es el pago que tenemos. Que reconozcan que Dios es el que hace todas las cosas. No somos nosotros. El Ministerio Siervos de Cristo Extendiendo el Reino, un trabajo de quienes apuestan a que dentro de las limitaciones se puede ayudar. Y ese es el verdadero Evangelio. Ir por el mundo. Tú sabes, a llevar consuelo, a llevar fe, a llevar esperanza.